La sesión resolutiva del Pleno de Mañana se compone en principio de un total de 14 propuestas presentadas por los diferentes grupos políticos que componen la Asamblea. Entre las propuestas del Partido Socialista destaca la relativa a una ordenanza municipal para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Por su parte, Vox presentará diversas cuestiones sobre la inmigración ilegal, además de otras propuestas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, por ejemplo, apuesta por la creación de una comisión de sanidad conformada por los grupos políticos de la Asamblea mientras dure la pandemia por la COVID-19, mientras que una de las propuestas de caballa será relativa a la construcción del centro cívico de la barriada El Príncipe Alfonso.